Disfruta del carnaval, de forma moderada y sana, sobre todo en lo que se refiere al consumo de alcohol. Hoy comienza la fiesta grande de los gaditanos y ayer se presentó esta campaña de sensibilización dirigida a los jóvenes. Ya empieza el carnaval y entendemos que es bueno dar este mensaje porque efectivamente nos jugamos mucho en ello, en el sentido de la moderación, de la propia salud y también, por qué no decirlo, también en la parte de conducción, en el sentido de que también hay personas que vienen en coche, en automóvil y desde luego recomendamos absolutamente la moderación en la bebida y pedimos que no se conduzca con nada de alcohol. Ese es el mensaje que como ayuntamiento queríamos trasladar. La Federación Española de Bebidas Espirituosas y la Patronal de Hostelería y Restauración de la Provincia, ORECA, promueven esta campaña con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz. El objetivo es lanzar un mensaje de responsabilidad de cara a una cita tan importante como el carnaval gaditano. Los mensajes de responsabilidad no son mensajes banales, no son mensajes vacíos de contenido, sino lo que pretendemos con ello, es decir, tenemos unas fiestas que gracias a Dios se disfrutan de manera espectacular en España. De hecho, los datos que tenemos son que con las fiestas de carnaval se movilizan más de 5 millones de españoles, con lo cual estamos hablando de una fiesta importante. En Cádiz no hace falta que lo diga, es probablemente la fiesta por excelencia. Y es un momento para incidir en un mensaje muy claro, que es que se puede disfrutar sin tener que abusar y sin tener que molestar. Entonces, con esta campaña de sensibilización no es necesario amenazar en cuanto a las multas que se puedan echar, sino que se debe de concienciar todo el mundo porque se divierte uno más, consumiendo menos que pasando del límite de lo que realmente cada persona debe de consumir. Se trata de una campaña a nivel nacional que en la capital contará con más de 20.000 carteles repartidos por los establecimientos hosteleros. Cabe destacar que la animación del cartel es obra de Paco Roca, premio nacional de cómic y obsequiado con dos premios Goya.